Hola, espero que se encuentren muy bien, como siempre para mí es un placer estar en sus hogares. Hoy vamos a ver o aprender cómo almacenamos en nuestra refri o cómo vamos a guardar alimentos en ella, porque esta es un importante vehículo para conservar, pero también ahí mismo adentro en ese refri se pueden contaminar los alimentos, agarrar otros olores que no van a ser agradables. Así que bueno, vamos a ver, la refri se va a dividir siempre en compartimentos, en gavetas y en la parte de la puerta. Vamos a hablar ahorita de la zona baja, que viene a ser al contrario de lo que mucha gente piensa, la zona más fría de la refri, abajo lo más frío. Entonces ahí que vamos a meter todo lo que requiere más o temperaturas más altas, como por ejemplo el pescado o la carne, ¿de acuerdo? Entonces en la parte de abajo pescados y carnes que requieren cocción. Deben protegerse y colocarse siempre en envases cerrados, envueltos, ¿verdad? En tazas, ojalá con tapas. Así que la recomendación siempre es que todo lo que vaya en el refrigerador vaya con tapa. Entonces en la parte de abajo, carnes, pescados, pollo, tapados. Luego vienen los cajones en una, bueno lo ideal es meter ahí frutas y verduras y siempre empacaditas también en plásticos para que no se humedecen y tampoco se sequen mucho con el frío, ¿ok? La zona media ya subiendo un poquito la parte de la refri, tenemos una temperatura entre 4 y 5 grados centígrados y aquí ¿qué se van a colocar? Alimentos que requieran menos frío pero que también necesiten estar en bajas temperaturas. Una vez abiertos, por ejemplo empaques o alimentos ya preparados. En esa zona también pueden ir todo lo que sean lácteos, en la caja de leche, en yogur, en la parte del centro de la refri. Luego viene en la parte alta, donde nosotros nos ponemos frente a la refri y ya nos queda como más al lado de nuestro pecho, nuestra cara, ¿ok? Y aquí todo lo que requiera todavía menos temperatura, los sobros, quesos, algunos embutidos o que nos quede un poquito de arroz y lo metemos ahí arriba, ¿de acuerdo? Tienen que ir siempre empacados y debidamente tapados y sin tener ojalá líquidos y caldos, así que vayan a chorrear, porque por eso que eso es lo que va en la parte más arriba de la refri y todo lo que pueda agregarse ahí va a contaminar lo que esté abajo. ¿Qué va en la puerta? La puerta es importantísima. Bueno, queremos entender que es la parte menos fría de la nevera, por lo consiguiente, si hay algo, es delicado o se descompone fácilmente, no puede ir en la puerta. Hay que se colocan bebidas, la mantequilla, las mermeladas o las cosas envasadas que tenemos en la refri. Y finalmente, ¿cuántos días podemos conservar? Bueno, todo lo que es pescado fresco y carne picada, solamente dos días durante la refrigeración. La leche, abierta, entre tres y cuatro días. Carnes, pescados que sean cocinados o todo lo que sea cocinado, pollo, que nos sobró un poquito, tres días. Las verduras, cuatro días. Conservas abiertas, mermeladas, entre cuatro y cinco días. Los huevitos pueden estar entre dos y tres semanas. Y los lácteos deben consultarse de acuerdo a la etiqueta. Así que, a ordenarme en la refri y espero que estas recomendaciones les sean de mucha utilidad. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!